Muy buenas, casters, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn y hoy toca hacer la misión de la prueba de Ikri, ¿vale? La dejé pendiente la vez anterior porque no conseguí hacerla, así que hoy lo tengo que hacer. Además, he descubierto un truquito que os va a encantar. Ya lo veréis. Vamos a hablar con ella. ¿Probarás de nuevo? Limpiarás el terreno de caza entero. Eso mismo dijo la guardiana. Otra vez, podemos hacerlo mejor. Yo estaba pensando lo mismo. Igual que la última vez, pero cometemos menos errores. Buen plan. Ya conoces la estrategia. Tú atraes al rebaño y yo las congelo. Como siempre, nos da munición muy limitada. Nos dan 30 flechas normales, 25 flechas igneas. Digo, igneas perreas, así que... Voy a empezar matando a los chatarreros de forma normal. Al principio pensaba que la clave estaba en los chatarreros, pero me equivocaba, ¿vale? Así que voy a por ellos, ¿vale? Tengo que estar esquivando todo el rato porque son muchos, ¿vale? Pero cuando se congelan, haga mal. Bueno, venga. Esquivando. Venga. Ahí está el terreno. Vale. Estos también se han congelado, ¿vale? Cuando se congelan, permanece. No sé si eso me permite atacar durante algún segundo. Porque como veis, como tarde más, me remienta. Tengo que estar cerrado. Me voy a atacar en cuanto dé la mínima oportunidad. Porque, mira, incluso cuando la tengo, no voy a ir. Bueno, venga, baja. Ahí está el segundo. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Venga. Vale. Venga, que ahora somos. Ya es más fácil. Ya debería de ser más fácil. Pero no lo parezca. Porque además me quedan todas estas cosas. Debería de acabar solamente estas flechas esta parte, ¿vale? Así que vamos a ver si lo conseguimos. Vale. Este se ha quedado drogue. Si le esquivo a este, a este problema. Un poquito. Sí. Vale. Perfecto. Ya está. Uno menos. Ahora venga, queda este. Ya. Este ya más fácil. Ya simplemente se congelan. Y en cuanto se congelen, el hijo. El problema es que no se deja pejorar. Vale. Ahora. Vale. Uno. Dos. Tres. Sin flechas de casa. Venga, vamos a las otras. Una copa. Ya que eso. Espero terminarlo bien. A ver. Ya. Hay otra más. Otra más. Vale. Perfecto. La primera. Nos ponemos las flechas ígneas y ahora quedan los pastadores, ¿vale? Los pastadores con las flechas ígneas. Se hace fácil. Incluso me deberían de sobrar dos. Así que vamos a por el primero que ahí está. Vale. Ahora, primero este va a estallar. Eso merece el tercer puerto. ¿Cuántos hay? Solo dos. Vale. Tenemos que mejorar. Queda estos dos. Siga. Que se quede un heladito. Así que... Ahora. Como los buenos toreros. Venga, disparo. Y esa. Y esa le da. ¿Le da? No, no estallar. Vale. A ver. Aquí. Este ya. Hombre. Este ya. Sí me quiere dar. Aquí. Vale. No pasa nada. Y estallar. Y... No estallar. De puta madre. Vale. Pues venga. Me voy a poner las otras flechas. Vale. Y aquí está el truquito que os he dicho al principio. Vale. Si no os habéis enterado bien. Está esto. Vale. Y también tenemos esto de aquí. Vale. ¿Qué pasa con esto? Si conseguimos que los pisoteadores caigan ahí. Vale. En esas trampas. Cada trampa se va a cargar un pisoteador. Así que hay que intentar atraerlos. Vale. Venga. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale. Porque... A ver. No es la primera vez que intento esta misión. Vale. O sea. Lo he intentado varias veces. Y así creo que si lo hago de esta manera se podría completar. Todavía no lo he completado en realidad. O sea. Esto es una prueba. Así que venga. Vamos a ver si vienen a por mí. Venid a por mí. Pero con la cara destapada. Destapada. ¿A dónde estoy acordando de ese mimi? Venid a por mí. Venga. Venid. Venid. Este es imita conmigo. Vale. Pues. A ver. Vamos a disparar aquí. Vale. Ya me va a disparar. ¿Me veis? Pero mira. Mira. Los esponjos. Le están quitando algo de vida. Lo que pasa es que... Con lavar de refilón. No es lo suficiente. Así que tengo que buscar otro. Hay cuatro repartidos. Vale. Aquí hay otro. Vale. Así que a ver si ahora consigo que venga. Uno de ellos. Vale. Le doy al tiempo. Venga. A ver. Venga ahí. ¡No! Vale. Perfecto. Y mira. 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 Así no he gasto casi flechas. Porque luego venía el recolector. Y el recolector iba a necesitar un mogollón. Aunque si me sobra una trompa... No. Si me sobra una. Quiero usarla contra el recolector. Porque no sé qué pasaría si cae él también. así que por aquí vale a ver ven a por mí ven a un testillo ven aquí amigo vamos a probar vamos a probar si me dejan si me dejan venga ahí está vale justo mira 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 vale ha caído perfecto ahora ya solo queda el recolector y todavía queda una trampa de troncos más así que en cuanto le vea voy a intentar ahí está voy a intentar hacer que caiga a ver si lo consigo porque si cae se tía la re hostia así que venga a ver la otra está detrás mío vale a ver si consigo hacer que venga por mí venga ven ven si 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 muy bien muy bien a ver a ver a ver que se ponga en posición que se ponga en posición ahí está vale ahí 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 perfecto perfecto venga 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 a ver a ver a ver que pasa que pasa que pasa que se lo cargue por favor que se lo cargue lo logramos lo conseguimos que se lo cargue se lo ha cargado hiciste que pareciera fácil toma te lo has ganado siempre fuiste tan dura tenía que serlo no pertenecía a la tribu la mayor parte de mi vida los Nora no me querían el sentimiento era mutuo que se siente al forjar tu propio camino bueno acabas hablando mucho contigo misma la compañía es buena al menos ha sido un desafío y cree debería sentar la cabeza y abrir mi propio terreno de caza creo que puedes hacer lo que te propongas nada de despedidas ya he tenido suficientes para una docena de inviernos espero que tu canción tenga el final que merece pero no será fácil ¿no? es tan obvio el destino es como escalar un precipicio para la gente como nosotros bueno Gaster vamos a ver que nos ha dado ¿vale? porque nos había dado algo creo así que vamos a ir a las cajas de tesoros ahí está ¿vale? bueno tela de atuendo superviviente tampoco es la gran cosa así que bueno Gasters ya lo he conseguido por fin superada la prueba de Ikri en modo ultra difícil así que Gasters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like no sé si seguidme por mis redes sociales por Twitter o por Instagram para saber lo que haciendo día a día si nunca solo no estéis suscritos al canal lo que se hace aquí al lado te pincháis o suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau